Desde las 8 horas del 1 de agosto hasta las 6 horas de este día se han registrado 210 accidentes de tránsito que han dejado un resultado de 20 personas fallecidas, esto según el informe preliminar acumulado número 3 del Sistema Nacional de Protección Civil. La situación actual es la siguiente, en cuanto a personas lesionadas tenemos 187 personas lesionadas, el año recién pasado teníamos a esta fecha solo 144, aquí la cifra más pesada, la cifra más gruesa de personas lesionadas es la gente que sufre accidentes de tránsito, conductores a que tomen las medidas de precaución necesarias para que no sean estadísticas, las vacaciones son para divertirse y no para ser estadísticas. Otra de las emergencias que se han registrado son los incendios, 6 en estructuras, 3 en vehículos y 1 en maleza seca, por ello el director de bomberos hizo un llamado a que la población esté atenta y sea precavida para evitar ese tipo de tragedias. Incendios estructurales, incendios en vehículos y prácticamente en la parte de lo que es incendios por tambo de gas, recalcar y con toda capacidad técnica les quiero decir que los incendios en las viviendas, la mayor parte de ellos han sido originados por la parte eléctrica. Tenemos muchos equipos eléctricos en casa y estas son las causas principales, asegurarnos siempre de que cuando vamos a salir o se encuentran ahí, no estén todos los equipos conectados, hay una sobrecarga eléctrica que le estamos dando a las viviendas, el cual no tenemos nosotros alcance para verificar si estas sobrecargas en realidad en las viviendas están controladas. Esta conferencia se brindó en el centro de ferias y convenciones CIFCO, donde además las autoridades de salud aprovecharon para realizar una inspección en los establecimientos de comida, ya que cientos de personas se acercan para disfrutar de estas fiestas agostinas. Muy buenas tardes.